Me fui el día más triste del mundo Y tuve que descubrir cómo vivir sin ti a cada segundo Me fui a caminar en el frío A veces para aprender cómo volar Hay que saltar al vacío Y aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensar en ti Nunca dejé de buscar cómo volver Y lo he logrado por fin Y estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha visto todo tan claro Confieso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado Mi amor Y hoy seguro estoy Que quiero estar a tu lado El rato ¡Naméxico! Volví El mejor día de mi vida No fue difícil Pues sé que siempre dejas Una luz encendida Volví Y estabas esperando Tome tu mano Y dijiste suavemente ¿Por qué tardaste tanto? Y aprendí tanto de lo que quiero ser Y no hubo un día en que no pensar en ti Nunca dejé de buscar Cómo volver Y lo he logrado por fin Y estoy contigo otra vez Y entiendo cuál es el rumbo Sonrío y puedo creer que puede ser Cuando tú y yo estamos juntos Y ahora que estamos aquí Se ha vuelto todo tan claro Confieso que estando lejos aprendí Que quiero estar a tu lado ¡Suscríbete al canal!